Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! Janet Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está! Bienvenidos todos a La Mujer Actual. Ya estamos con mucho gusto. El equipo completo, Carmelina, en la producción, en la asistencia, Ivette y Alejandro. Y por supuesto, mis operadores, Ricardo Díaz y Héctor Cruz. Les traemos un súper programa. Gracias por escucharnos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Tendremos a Vidal Schmil con la Escuela para Padres. Va a hablar de la imperfección de los padres perfectos. También el padre José de Jesús Aguilar Valdés hará alto aquí en el programa para presentarnos el concentrado de aguamiel Mimex que alimenta todas las células del cuerpo. La licenciada Gabriela Rodríguez, asistente del área de promoción y difusión de Social Push, trae un tema muy interesante para los trabajadores independientes. Y abrimos programa al estilo de nuestro queridísimo Roberto Jaime González. Él es experto en e-commerce y marketing digital. Y nos va a hablar de Marketplace. Quédate con nosotros. Es nuestra gran familia de especialistas para ti. Empezamos. Hola de nuevo amigos de la mujer actual, Janet. En esta ocasión me gustaría hablarles de los Marketplace. Este es el nombre con el que se le conoce a los comercios electrónicos que concentran a distintas marcas o vendedores. En México tenemos a Mercado Libre, Amazon, Linio, Ebay y otras cadenas comerciales de supermercados y tiendas que ahora están ya vendiendo bajo este modelo. Pero básicamente funcionan de dos formas. La primera. Las marcas que venden en estas tiendas envían a las bodegas de estos Marketplace los productos. Esto les permite tener una logística de envíos prácticamente inmediata y lograr tiempos de entrega mismo día o día siguiente. El cliente los conoce como los modelos Prime, el modelo Full, el Fast, entre otros nombres. Estas opciones siempre están ligadas a la adquisición de una membresía anual que da este plus de los envíos rápidos y algunos extras como membresías en canales de películas, de música, entre otros. De esta forma tenemos acceso a los envíos rápidos más el entretenimiento por el mismo paquete. Las marcas, esta es la segunda opción, las marcas venden en estas tiendas y son ellas las que se encargan de la logística de envío desde sus propias bodegas, con sus equipos de entrega o recurren a empresas de paquetería para que realicen este proceso por ellos. Desde luego esto tarda más tiempo y el cliente tiene que esperar mucho más para poder tener su producto. ¿Pero cuáles son las ventajas de comprar en estos Marketplace? Bueno, pues es muy seguro porque tenemos una cuenta, nos asegura que los vendedores son serios y van a responder por lo comprado, tenemos en todo momento un seguimiento del pedido, siempre hay opciones de regresar el producto si no es lo que prometieron e incluso hay garantías de satisfacción mediante las cuales se regresa el dinero sin necesidad de tener que regresar el producto. Lógicamente cumpliendo con una serie de requisitos que demuestren que el producto es malo, que está dañado o que simple y sencillamente no es lo prometido. Algunas plataformas tienen sistemas de recompensas mediante las cuales acumulan puntos por compra y se puede ir escalando en niveles y esto va liberando beneficios. Podemos también tener acceso a productos de catálogos internacionales. Otra de las ventajas que tenemos es la participación que tienen todos los clientes dentro de estos Marketplace. Una vez que se convierten en compradores de un producto tienen la posibilidad de opinar y asignar una calificación, lo que ayuda a otros clientes a consultar estas calificaciones y los comentarios para poder tomar una decisión de compra. Otra de las buenas prácticas es revisar el nivel de cumplimiento de entrega de los vendedores. Se muestra por colores como si fuera un semáforo y te indica si este vendedor cumple con sus entregas o se retrasa en ellas. Y como siempre, tenemos algunas recomendaciones para comprar de forma segura en los Marketplace. Número 1. Confía. Dense la oportunidad de revisar todas las ventajas que tienen los Marketplace. Ingresen a estos sitios, busquen productos que sean de su agrado o que sean una necesidad para ustedes. Comparen precios y beneficios que recibirán si compran en esos sitios. Número 2. Si están sus posibilidades, abran una cuenta en uno o varios Marketplace. Ustedes decidan cuál o cuáles. De esta forma podrán tener acceso a absolutamente todos los beneficios que les van a ofrecer. Número 3. Revisen las calificaciones de los vendedores para saber si entregan bien, a tiempo, cumplen con las especificaciones y todo está bien con ellos. Revisen las opiniones de los productos para conocer la experiencia de otros compradores. Número 4. Participen. Si una recomendación les funcionó, participa tú también opinando sobre el vendedor o el producto. Esto hará que la cadena de beneficio continúe entre clientes y nos obliga a los vendedores a tener una mayor calidad en los productos y en la entrega. Número 5. Aprendan a buscar. No se queden con el primer producto que por la búsqueda realizaron. Hay que entrar a varias páginas, hay que entrar a varios sitios, incluso dentro de los Marketplace tienen la opción de ver el mismo producto con otros vendedores. Dense el tiempo, tengan la paciencia para poder navegar y encontrar el mismo producto con mejor precio o con mejores condiciones de compra. Incluso hay productos parecidos que cubren sus necesidades y con mucho mejores condiciones. Ahí tienen. Estas son las 5 recomendaciones que les estoy dando para que puedan ustedes comprar de forma óptima y segura dentro de los Marketplace. Muchas gracias, Janet. Amigos de la mujer actual, les recuerdo que nos pueden escribir a laeradigital007 arroba gmail.com agradecemos a todos los radioescuchas que ya nos han escrito, sigan participando con nosotros, respondemos todas sus dudas y recuerden que nos pueden sugerir temas que les gustaría escuchar aquí dentro del espacio de La Era Digital. Nos escuchamos en otra ocasión con Janet Arceo y la mujer actual. Saludos. Vidal Schmil, mi querido Vidal, qué gusto verte sonriente como siempre. Buenos días. Gracias por la bienvenida y el entusiasmo que imprimes en toda tu comunicación. Es verdaderamente estupendo. Y bueno, encantado de poder colaborar en este marco de festejos por el aniversario del programa. Qué lindo. Bueno, en Escuela para Padres, Vidal Schmil, que ustedes conocen muy bien y que está con nosotros hoy, magnífico pedagogo, el autor de libros educativos, el director de EscuelaParaPadres.com, nos da un tema que me parece, desde el título, me fascina. Como madre de familia, lo siento mío, dice, la imperfección de los padres perfectos. Aguas, aguas. A ver, Vidal. Cuidado con eso. Yo creo que tiene que ver mucho con mercadotecnia, con el hecho de que nos presionamos para ser los mejores y con una serie de, yo diría, de creencias absurdas sobre lo que debemos hacer como madres o como padres. Creemos que el hijo tiene que ser el mejor para que la vida salga adelante. A ver, no estamos en una competencia, estamos en una etapa de desarrollo. Sí, señor. Y como tal, no puede haber competencias porque inevitablemente te vas a frustrar. Cuando una mamá o un papá se considera a sí mismo perfecto y que sus hijos deben de cubrir esa perfección, estamos hablando de una fantasía. Eso no existe. Un psicoanalista muy connotado llamado Bruno Betelheim incluso escribió un libro llamado No hay padres perfectos y el subtítulo es El arte de educar a los hijos sin angustias ni complejos. Porque justamente esa pseudo-perfección o ese perfeccionismo es un trastorno que produce angustias y genera complejos en los hijos. Entonces, hay que aspirar, dice Bruno Betelheim, hay que aspirar a ser una madre, un padre suficientemente bueno, lo bastante bueno. ¿Bueno para qué? Para tener una relación gratificante, cariñosa con los hijos y que ellos puedan llegar a ser lo que quieran y puedan ser. Hasta ahí es tu función como mamá o papá. Tu función no es hacerlos feliz porque la felicidad es una decisión personal. Tu función no es que no sufra porque no existe una vida en la que no haya sufrimiento. Entonces, como mamás o papás nos ponemos metas verdaderamente irreales. Ni siquiera son metas, son intenciones, aspiraciones verdaderamente fantasiosas que te conducen directamente a la frustración. Una mamá, un papá suficientemente bueno tiene una serie de características que me gustaría platicar con todo el auditorio porque lo primero es que una mamá o un papá suficientemente bueno, no perfecto, protege, no sobreprotege. Es totalmente diferente. Y voy a decir una frase que me encantaría hasta ponerla en tazas y en camisetas. Una madre o un padre protege del peligro. No es el peligro. ¿A qué me refiero? A que si una mamá o un papá golpea, insulta, abusa, de cualquier tipo de abuso, no nada más cuando decimos abuso lo asociamos con lo sexual. Puede ser cualquier tipo de abuso. No es un padre que protege ya que no puede proteger a sus hijos ni de él mismo o ni de ella misma. Una mamá que se descontrola y pega de gritos y da de sombrerazos o chanclazos, ofende o que se va a la escuela a alegar con los profesores porque reprobaron a su hijo cuando su hijo no hizo lo que tenía que hacer. Pues perdóname, no está protegiendo, está ella haciendo el peligro para su hijo. Y otra cosa muy importante es que la mamá o el papá debe de ser una figura digna de identificación. ¿Qué quiere decir esto? Que tu hijo o tu hija pueda verte no como un ejemplo a seguir en todos los aspectos de la vida y que tengas que ser perfecto, pero sí alguien productivo que trabaja, que puede conciliar, que no se está peleando a golpes con el vecino porque hay conflictos en las situaciones de vecindario, que eres capaz de mostrar un ejemplo de lo que realmente una persona civilizada puede llevar a cabo y que entonces tus hijos tengan ese referente. Bueno, fíjate nada más lo que ha dicho Vidal Esmila, ha dicho una serie de cosas que rompen completamente la idea que teníamos de lo que es ser un buen padre, un padre perfecto y cuánta angustia y cuánta presión se siente y cuántas cosas compartimos entre otros papás y a veces parece que nos vamos como achicando y otros como que van creciendo sintiendo que son verdaderamente únicos e irrepetibles y aguas porque muchas de las cosas que hacen son de los errores que tú acabas de mencionar en el programa. Híjole, esto continúa. Apenas arrancó, Vidal Esmila seguirá con nosotros en el siguiente bloque en el programa La Mujer Actual. La imperfección de los padres imperfectos, por favor, no se vayan, sigan anotando y sigan a Vidal en Facebook Escuela para Padres de Vidal Esmila, en Twitter arroba escuela guión bajo padres y ya nos va a decir todas las formas como podemos ir tomando los cursos, las conferencias, todo lo que Vidal ha programado para estar cerca de nosotros. Vaya que lo necesitamos. Volvemos. Estás en la mejor compañía para aprender y ser mejor. Janet Arceo y La Mujer Actual Llámanos 5551-663403 y 800-800-0970 Estamos con Vidal Esmila Escuela para Padres nos está hablando de la imperfección de los padres perfectos. Escuchen porque hay tanto que abordar. No sé si esta va a ser la primera parte y hará dos, pero este tema nos llega a todos. De verdad, de verdad, dice Vidal que los papás y las mamás que queremos ser perfectos es solamente una fantasía, es algo imposible. Entonces hay que bajarle unas rayitas, pero sí hay que ponerse en la línea correcta, no de lo que pensamos que es un padre perfecto, sino de lo que realmente es ser papá. Yo podría decir aquí, Janet, que si trazáramos una vertical, una línea vertical, arriba ponemos ser responsivo y abajo no ser responsivo o menos responsivo. Responsivo quiere decir que soy capaz de responder a las necesidades emocionales, empatía, que respondo cuando mi hijo o mi hija tiene una situación y yo estoy ahí, eso es responder. Y una línea horizontal que pudiéramos tener también entre menos exigencia y más exigencia. Lo que tenemos que equilibrar es ser responsivos y ser exigentes, porque cuando bajas la exigencia y eres muy responsivo, eres sobreprotector. Y cuando solo eres exigente pero no respondes, eres autoritario. Entonces tiene que ver con tu estilo. Y si no eres ni responsivo ni exigente, eres negligente. en realidad. Entonces, la que nos queda es ser hacer... Es una tarea complicada, digo, si no, nadie nos dijo que ser papás fuera fácil, ¿no? No, no. Entonces, una mamá, un papá suficientemente bueno, lo bastante bueno, hasta ahí aspiremos, pone límites. Eso es otro. Yo sé que muchos jóvenes dicen, no, mi mamá es bien buena onda porque me deja beber. No, mi papá es bien buena onda porque me compra todo lo que yo le pido y me acaba de regalar mi iPhone 13. Perdón la publicidad. Mi teléfono celular de poner... El más fino, ¿no? El más caro. Con eso creen que están siendo buenos padres y lo peor es que los padres se lo creen. No, no. Tienes que poner límites en el consumo. ¿Cuánto tiempo pasa frente a pantallas? Se está alterando su sueño, su proceso de sueño. Le tienes que poner límites. Límites no significa ni golpear, ni pegar, ni lastimar. Significa ser capaz de establecer una frontera. Es una señal de alarma que te dice cuidado con esto. No pases más allá de aquí porque puede haber este problema. Otro aspecto muy importante y a veces ocurre más con varones pero también llega a pasar con mamás o con mujeres es una mamá o un papá suficientemente bueno no le teme al contacto físico afectivo. Decía Sergio Sinay, un autor argentino que un buen padre pone el cuerpo en la relación no solo el dinero. Pone el cuerpo es decir toca, sostiene, mira. El contacto físico es muy importante. Yo sé, no estoy hablando de agobio, no estoy hablando de asfixiar al otro pero sí de tocar, sí de estar en contacto y sobre todo de mirar. ser hombre hoy es no temerle a las labores de crianza desde dar de comer al niño desde cargarlo al bebé desde llevar a tu hijo al urólogo cuando es adolescente desde acompañar a tu hija al ginecólogo y quedarte afuera esperando porque hay un proceso de intimidad que debes respetar pero estás en eso y vas a las juntas de la escuela el modelo machista del papá que ayuda a la mamá es absurdo. Tú no ayudas a la mamá, a ti te toca. No es que ayudes a la mamá, es vamos a ayudar todos a mamá con esto. No, perdóname, a ella no le corresponde todo. Todo. Entonces, no temerle a las labores de crianza en el hogar y a la cuestión de no limitar tu función a solo dar dinero. Y mira, también hablando del hombre retomando este punto de ser una mamá suficientemente buena o su papá suficientemente bueno reconocer la vulnerabilidad y la sensibilidad. Los hombres también somos sensibles tenemos intuición y hay que acostumbrarnos a no minimizar no invalidar lo que percibimos lo que sentimos hazle caso a tus corazonadas con respecto a tus hijos a tus hijas y mantente cerca. A mí me pasa en ocasiones que al no inhibir eso porque no creas que tuve una educación que me permitiera hacerlo eso es un trabajo que tienes que hacer personalmente. A mí me ha pasado en ocasiones que percibo algo de alguno de mis hijos les hablo por teléfono o veo que pasa una de mis hijas me dice eres brujo ¿por qué me hablas justo cuando tenía este problema? Algo sentí. aunque la ciencia todavía no explique cómo es ese fenómeno hay procesos tal vez no explicados todavía de percepción donde tú sabes algo sin saber qué camino tomaste para llegar a saberlo o sea no es camino racional es camino intuitivo y los hombres también tenemos intuición y también tenemos esa sensibilidad y debemos debemos de validarla debemos dejar de minimizarla de juzgarla y de ponerla como una etiqueta absurda estereotipada de que es cuestión femenina puede ser perfectamente hombre los roles de hombre de mujer bueno con todo lo que está ocurriendo en el mundo con toda la inclusión etcétera perdóname tenemos que sentarnos a redefinir esto tenemos que platicar más a fondo y un buen paso es empezar por reconocer que soy vulnerable y que una mamá o un papá que se ostenta como el de piedra el que no le pasa nunca nada y nada le afecta lo único que está haciendo es alejando a sus hijos porque no se van a querer comunicar contigo porque no se sienten igualmente fuertes como tú entonces cuidado con cuidado con poner esos esos ejemplos de pseudo fortaleza que en realidad son de inhibición y son camino directo a neurosis híjole Vidal estás hoy sí llegaste pero con tanta información que nos enfrenta la realidad que nos vulnera nos pone en el lugar correcto para revisar aquí no se trata de culpar no se trata de ninguna de estas cosas que no sanan al contrario de enfrentarlo honradamente y siempre estamos a tiempo de iniciar el cambio después de que me veo empiezo a hacer las modificaciones va por bien mío empiezo por mí y de mis hijos no debemos permitir que por consideraciones de nada sientas que van a poder cambiar bien me encantará que el público sepa Vidal que tú tienes incluso en tus redes este tema explicado ampliamente en cuál de tus libros también lo abordas que me gustará también que nos digas disciplina inteligente del que escribí en el 2003 que se ha seguido reimprimiendo entonces en escuelaparapadres.com en el sitio hay muchísimos videos gratuitos y en redes sociales y en redes sociales en Facebook y en todo tipo de redes sociales en Instagram así como en Twitter eso es y quiero recordarles que Vidal además lleva ya mucho tiempo tiempo atrás él ha estado trabajando en sacar una serie de materiales verdaderamente útiles ahí sí tendría que sacar como suscribirme digamos a Escuela para Padres ¿verdad Vidal? eso que además sale de veras en nada Vidal ni siquiera es algo que ay no lo puedo pagar porque para mí no, no, no está al alcance de la mayoría de personas y con temas verdaderamente actualizados y como a la carta y a la hora que lo necesito a ver Vidal explícale al público esto 24 horas los 7 días de la semana y puedes a tu propio ritmo por ejemplo tomar el nuevo curso que lancé fue el de adolescencia y no sé si supiste la lamentable noticia de que falleció Rosa Barosio sí Rosa Barosio especialista en el tema de disciplina con amor espléndido ¿sabes por qué lo menciono? porque tuve la fortuna de que grabara un curso para mi plataforma y lo voy a publicar pronto no me digas eso qué noticia me dejó un legado Rosa Barosio me dejó un legado de un curso que se llama el mito del hijo feliz que justamente toca muchos aspectos que hoy he estado mencionando así que Rosa me dejó buenísimo un curso totalmente grabado y estábamos por lanzarlo cuando sucedió su fallecimiento así que honraré su memoria con este tipo de aspectos porque como te digo no es competencia es colaboración la que tenemos con personas de esa naturaleza exactamente Vidal gracias por todo lo que haces constantemente porque Vidal no descansa Vidal termina una serie de programas de conferencias y empieza otros vean por favor de qué se trata Escuela para Padres de Vidal Eshmil así aparece en Facebook y en Twitter arroba escuela bajo padres la página ¿cuál es Vidal? www.escuelaparapadres.com no hay pierde escuelaparapadres.com gracias por traernos este jalón de orejas a los papás el día de hoy me encantó el tema no aspires a ser imperfecto porque si quieres ser perfecto la vamos a regar la vamos a regar la vamos a regar y vamos a acabar neuróticos eso no hay otra te abrazo fuerte Vidal nos vemos pronto antes de que termine el año por favor porque tenemos mucho más que bordar te quiero te queremos todo el equipo un abrazo cariñoso a todas y a todos gracias continuamos después de un corte comercial en la mujer actual te invitamos a crecer juntos consulta a nuestros especialistas 5551 66 34 03 y 800 800 800 09 70 y así así casi sin sentir ya se va noviembre padre buenos días buenos días y bienvenidas las buenas noticias bienvenidos los abrazos los besos y las recomendaciones porque todo mundo tenemos algo bueno que compartir con los demás no claro y mucho que recibir también de los otros mucho que recibir mañana primer domingo de adviento padre así es el tiempo que nos recuerda que la vida es hermosa pero todo tiene un tiempo es limitado y el adviento nos recuerda la llegada de la navidad en cuanto a un recordatorio que Cristo vino al mundo un día pero también nos recuerda que un día nos vamos a encontrar con él como va a ser ese encuentro de angustia porque hicimos todo mal o de alegría porque hemos seguido lo que él nos ha pedido y bueno pues ya llegará ese momento pero hoy hoy aquí estoy con mis 30 con mis 15 con mis 8 o 60 o 90 años así es y cómo me siento tenemos que preguntarnos primero eso cómo me siento en cada rebanadita de pastel en lo emocional cómo me siento físicamente no hagan recuento de achaques vean todo lo que tienen agradezcanlo gracias señor porque tengo este cuerpo que todavía me lleva me trae a veces con la ayuda del bastoncito y demás pero también me recuerda que puedo hacer mucho más por esta vida cuidando mi alimentación cuidando mi salud así es yo regreso rápidamente al tiempo de adviento solamente para decir esto será el momento en que nos encontremos con Cristo cuando tengamos ya el juicio final pero algo interesante puede pasar Cristo cuando lleguemos a él va a decir oye tú no tenías que haber llegado ahorita tú tenías que haber llegado dentro de 5 o 6 o 7 u 8 años qué pasó contigo es que no me alimenté bien es que no me cuidé al cruzar la calle es que no me cuidé al bajar las escaleras hay que cuidar la vida y la mejor forma de cuidar es alimentándonos adecuadamente pues sí porque somos lo que comemos padre por eso insisto el concentrado de aguamiel Mimex que el padre José pone aquí al centro de la mesa es un alimento muy completo va a todas las células del cuerpo se toma muy fácilmente a nadie le parece incómodo el sabor al contrario a los niños a los jóvenes a todos nos gusta como sabe Mimex tres cucharadas soperas al día si somos adultos y verán qué energía no debemos esperarnos a tener algún problema de salud para empezar para tomar Mimex Mimex es un alimento tampoco tiene que tomarlo usted por tres meses y luego descansar y luego no, no, no se toma desde que empieza usted a sentirse muy bien es que se siente luego luego el cambio se sigue tomando Mimex sin problema además no es un alimento caro y es muy muy efectivo fíjese que me gustaría presentarle esta mañana padre a Micaela Gudelia Valencia ella está en la línea telefónica para compartirnos su experiencia desde que toma Mimex vamos a escucharla con gusto hola Micaela ¿cómo le va? muy buenos días muy buenos días señorita Yanet ¿cómo está? vosotros muy contentos de escucharla ¿verdad padre? claro que sí esperamos escuchar su testimonio seguramente de algo maravilloso adelante por favor así es padre José de Jesús me da mucho gusto escucharlos y decir mi testimonio que tiene bueno que para mí el Mimex es una maravilla lo tomamos aquí en casa de hace dos tres años más o menos y pues a mí me ha servido a mí en lo personal me ha servido para el estreñimiento y tenía un poco alto los triceros y ahí vamos ahí los llevamos entonces cuando no tenemos en casa como que lo extrañamos y luego corremos a la iglesia a traerlo porque ya es un es una costumbre ya se nos hizo costumbre tomarlo porque nos sentimos muy muy bien como ve ya se les hizo una costumbre tener el cuerpo bien alimentado así es y el día que no lo tomamos pues como que el cuerpo protesta como diciendo algo te falta exactamente eso nos decía el padre la otra vez respecto a que aunque intentemos llevar una dieta equilibrada pues ya no es como antes padre los alimentos también se han transformado y hay que darle una ayudadita a lo que comemos para que de verdad estemos fuertes y con un buen sistema inmunológico así es los alimentos ahora tienen pesticidas insecticidas les ponen cera a veces los cortan antes de tiempo y el extracto de agave es totalmente orgánico natural sin ningún añadido químico y con todas las propiedades que ayudan precisamente como la inulina a tener buena digestión los niveles altos de glucosa se mantienen bajos por su bajo índice glicémico los flavonoides ayudan a tener una muy buena circulación y otras cosas más así que por eso nuestra amiga el día de hoy está diciendo estoy contenta porque me encontré a Mimex y me cambió la vida y lo compra entonces ahí en la parroquia de San Cosme y San Damián ¿verdad? Sí, señorita Yanet ahí nos vamos a comprarlo ahí ya yo lo recomiendo a mis amistades a mi familia pues si no me hacen caso es su problema pero y usted nos está recomendando ahora a través del micrófono a todas las personas que están en sintonía con nosotros vivan en donde vivan en Estados Unidos o en cualquier lugar de la República Mexicana ¿cómo ve doña Micaela? Así es señorita Yanet yo lo recomiendo porque les digo es una maravilla es un alimento que no lo suye nada porque aunque por ejemplo mucha gente dice que toma miel no es que no es lo mismo yo les digo es que no es eso no es miel no es miel es un alimento un suplemento alimenticio te suple cualquier otra cosa bravo Micaela ya sabe mucho de Mimex y bueno sobre todo porque lo usa le mando un abrazo muy cariñoso y que esté muy bien mañana ya empezando el adviento ¿verdad? muchas gracias un beso y anticipadamente un abrazo de felicidades por año nuevo igualmente y una linda linda navidad al padre José de Jesús que luego lo pesco por ahí por la iglesia muchas gracias y bendiciones hasta siempre Micaela muchas gracias que linda bueno pues así como lo dijo doña Micaela Gudelia Valencia vayan a la parroquia de San Cosme y San Damián Serapio Rendón número 5 colonia San Rafael recuerden que en la oficina de la parroquia todos los días de la semana desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche tienen el servicio de poner a la venta Mimex puedes ir y comprar una botellita dos, tres las que quieras ahora tú me dirás ah pues sí que a gusto para quienes viven en la ciudad pero yo vivo en otro lugar de la República Mexicana bueno puedes recibir por caja Mimex llama a los teléfonos de la oficina de la parroquia de San Cosme y San Damián 555566 5667744 5555667744 y 5557055939 5557055939 ahí te van a decir en donde depositas el dinero y te llega una caja con 12 botellitas de Mimex ahora padre para Estados Unidos muy simple me envían a mi correo padrejosedejesus arroba hotmail.com padrejosedejesus arroba hotmail.com un correo y a la vuelta yo les enviaré no solamente el banco en México o en Estados Unidos donde pueden depositar sino también información videos preguntas y respuestas para que se sientan totalmente seguros en el convento en el convento de las madres adoratrices en el sur de la ciudad de México en la calle Lerdo de Tejada 149 Colonia Guadalupe IN también tienen a la venta Mimex cualquier duda que tengas respecto al horario del convento y demás llama al 555662 5147 555662 5147 en Guadalajara tenemos dos líneas telefónicas para que te surtan de Mimex en el 3312 3018 75 3312 3018 75 o en el 3336 60 58 00 3336 60 58 00 en Ciudad Juárez pide Mimex al 656 377 36 45 656 377 36 45 en Jalapa Veracruz pide Mimex adquírelo en Santiago Bonilla 318 Colonia Obrero Campesina teléfonos 228 319 18 23 228 319 18 23 o en el 228 860 4151 228 860 4151 en La Paz Baja California padre allá lo encuentran en el convento de San Miguel Arcángel en el 612 124 0083 612 124 0083 pero si ustedes viven en Morelia ahí lo pueden encontrar fácilmente en el Centro Claretiano de Salud Integral en el 443 328 08 53 443 328 08 53 y en Querétaro pidan Mimex al 442 728 87 48 442 728 87 48 recuerda busca Mimex el auténtico si tú cuando compras Mimex no recibes este tríptico en donde viene información basta suficiente para contestar tus dudas respecto a Mimex y ahí aparece la fotografía del padre José de Jesús Aguilar Valdés este es el bueno este es el auténtico Mimex recuerda que siempre de lo bueno tratan de sacar algo pero nada más para engañar a la gente y aquí lo que queremos es que nuestras amigas y amigos que escuchan el programa y que quieren empezar a sentirse mejor a tener mucha energía si ya están en un tratamiento porque tienen una enfermedad y el médico les dio su tratamiento en paralelo empiezan a tomar Mimex o si ya lo estaban tomando desde antes mucho más pronto se van a sentir bien así es imagínate además haz que un tecito de canela con Mimex te sabe a ponchecito en estos días simplemente el tecito mi cucharadita de Mimex en la noche y a dormir espléndidamente que buena receta me encanta pues padre a mi mi mamá me Mimex gracias por todo me encantó verlo bendiciones quédense conmigo soy Janet Arceo y esto es La Mujer Actual vive con la Mujer Actual el primer domingo de Adviento con el padre José de Jesús Aguilar Valdés Margarita Chávez Margarita Naturalmente Alejandra Llamas con su nuevo libro Conciencia Vivir desde la mente despierta y el virtuosismo de la magnífica María Hahnemann al piano los esperamos Janet Arceo y La Mujer Actual todos los domingos por Telefórmula Canal 121 de Easy 157 de Sky 354 de Dish y 161 de Total Play te esperamos a las 12 del día Hora del Centro en La Mujer Actual damos positivo a la prueba de reinventarnos todos los días y bien mis amigos de La Mujer Actual aquí estamos de nuevo soy Héctor Forero y es un gusto entrar en contacto con ustedes en esta mañana que bien que nos acompañen y sigamos juntos el camino hoy yo quisiera que hiciéramos algo por nosotros y es acariciarnos acaríciate la mejilla acaríciate la cabeza acaríciate tócate y vas a repetirte estoy contigo te amo tú eres importante para mí cuentas conmigo yo creo en ti yo creo en tus sueños y yo creo que tú eres suficiente para construir esos sueños pierde el miedo a acariciarte pierde el miedo a sentirte y pierde el miedo a decirte cosas bonitas sé tu principal fuerza y vas a ver los beneficios que traes a tu vida es un gustazo estar con ustedes si me quieren seguir búsquenme como Héctor Forero en todas las redes sociales o pásense por mi página HéctorForero.com para mí siempre es un gusto estar aquí en La Mujer Actual un abrazo que bueno que siguen aquí con nosotros en el programa La Mujer Actual porque llega el momento de recibir a mis amigos de Social Push como saben muy bien es una organización perfecta muy bien lograda para poder llevar a todos los trabajadores independientes eso que necesitan primero la posibilidad de hacer más grande su cartera de clientes llegar a más personas con sus productos y sus servicios y además tener seguridad social hoy está con nosotros la licenciada Gabriela Rodríguez asistente del área de promoción y difusión de Social Push Gabi ¿cómo estás? bienvenida al programa muy buenos días Janet aquí sabadito muy buena mañana una buena mañana para informar a los trabajadores independientes de todo lo que es Social Push a ver Gabi cuéntale al público para que se acerquen los trabajadores independientes y sepan que si todavía no pertenecen a Social Push de lo que se están perdiendo adelante Gabi efectivamente Janet Social Push es una organización que integra trabajadores independientes ¿quiénes son los trabajadores independientes? el que tiene su propio negocio ¿y me puedo integrar a Social Push? claro que sí ¿cuál es el beneficio de integrarse a Social Push? seguridad social guarderías también tengo bueno ya me estoy a punto de casarme ¿verdad? y a través de la seguridad que tengo puedo pedir una ayuda de matrimonio esos son algunos beneficios que al estar integrados a Social Push a través de nosotros van a poder tener esas prestaciones con la seguridad social también otra cosa sería la pensión por jubilación el crédito de una vivienda de Infonavit todo eso se puede hacer a través de nosotros inscribiéndose viniendo una asesoría son gratuitas en este momento por ser radioescuchas de la mujer actual bueno entonces trabajadores independientes un chofer que no trabaja para una empresa pero que trabaja para en una casa por ejemplo no les dan seguridad social se la pueden dar ellos ¿qué tal quienes van a hacer servicios a domicilio? ¿y qué tal hay muchos profesionistas que son trabajadores independientes cobran por honorarios bueno pues entonces ya saben tener más clientes primero esa es la primera función promovernos entre nosotros entre todo este grupo de gente que ya pertenecemos a Social Push y además ellos nos dan de alta en el seguro social y la otra es que tenemos la asesoría desde que vas a la primera charla para contar en qué momento de tu vida te encuentras si ya tuviste seguridad social antes hay que reactivar tus derechos bueno te asesoran porque son expertos es gente certificada en seguridad social mis amigos de Social Push y te van haciendo un trajecito a la medida y vale la pena que tú llames y pidas informes ya sea que vivas en la ciudad de México o que vivas en otro lugar de la República Mexicana o incluso en el extranjero los requisitos según entiendo Gaby ser mexicano y ser trabajador independiente no importa donde vivas y puedes tener seguridad social para ti y para tus dependientes económicos eso es magnífico de otra manera no se puede Gaby sí efectivamente Janet quiénes son muchas veces quién es mi beneficiario van a ser mis padres si los tengo mi esposo y mis hijos menores de 16 años que sea estudiante y que lo acredite esos serían mis beneficiarios que a través de mí van a tener ese servicio médico como si estuviéramos como dices en una nómina como si estuviéramos trabajando para un patrón pero no es así nosotros somos nuestros propios patrones aquí en Social Push y son en propiedad los teléfonos de Social Push para que pidan más informes 55 24 87 34 93 repito 55 24 87 34 93 otro número de las oficinas generales de Social Push 55 24 87 34 94 55 24 87 34 94 y 55 68 30 01 90 55 68 30 01 90 en la sucursal sur que está en la calle de Amores 1618 en el cuarto piso el teléfono es 55 75 92 86 03 55 75 92 86 03 la página en internet socialpush1.com escriben la palabra social luego le ponen p de pedro u de uva s de samuel h de higo socialpush1.com esta semana vivimos con Social Push una experiencia muy linda porque pusieron su bazar yo no sé si ya lo habían hecho antes Gaby pero yo para mí fue el primer año de ver en las oficinas de amores a tantas personas que ya pertenecen a esta organización que es Social Push y armaron tremendo bazar varios días de la semana creo que todavía hoy termina el bazar ¿verdad Gaby? si hoy hoy estamos hasta las 5 de la tarde los esperamos aquí todos nuestros miembros están haciendo ese pues integrarse entre ellos mismos como trabajas independientes la señora de las nochebuenas ya le compró a la señora de las pijamas los trajecitos para el nieto ya nuestra angelóloga está en este momento haciendo algunas terapias para nuestros mismos afiliados que vengan esas ventas maravillosas imagínense qué cantidad de diferentes stands allí en las oficinas porque algunos decidieron sí poner a la venta sus productos algunos ni siquiera pertenecen a Social Push pero fueron los conocieron compraron otros sí de entre los mismos socios como lo acaba de decir muy bien Gaby y eso es darse a conocer es otra de las facilidades que da Social Push y me parece que fue un éxito porque se ha ido mucha gente yo lo he estado mencionando en el programa y la gente va pues ahí te compras los regalitos estás comprándole directamente al productor que el que hace los jabones pero además me llevo su tarjeta porque ya le puedo mandar a hacer promocionales para otra época y la persona que hace eventos y que lleva la comida a los eventos de todos esos agremiados se armó un gran bazar la experiencia fue muy buena ¿verdad Gaby? excelente Janet estamos aquí muy contentos y síganos en nuestra red de grupo de miembros de Facebook ahí en Social Push ahí están van a ver a todos nuestros miembros que ya subieron sus productos y servicios a conocer en nuestro grupo de miembros de Facebook muy bien Social Push bueno pues entonces todas las personas que estén interesadas por favor no pierdan ni un día más yo siempre les digo Gaby el día que escuchas el mensaje siendo trabajador independiente si lo echas ahí al olvido ah pues ahí después les llamo a veces no podemos tener un servicio justamente porque nos faltan semanas las semanas de cotización son fundamentales ¿estás de acuerdo? son importantes Janet muy importantes es de los primeros requisitos que necesitamos saber cuántas semanas tenemos cuántas necesito o si ya tengo la cantidad que requiero para tener una pensión y una asesoría siempre es importante cotizando al seguro social cotizando al seguro social saber estamos con asesores certificados en seguridad social acércate a Social Push 55 24 87 34 93 55 24 87 34 94 55 68 30 01 90 y en la sucursal sur 55 75 92 86 03 el bazar con todos los cuidados si vas a ir de compritas hoy ve a Amores 1618 en el cuarto piso si hay gente adentro vamos a tener que esperar afuera sale esa gente y entran otras personas porque lo que buscamos también es que todo lo hagamos con la sanitización necesaria gracias a Social Push socialpush1.com hasta la próxima mi querida Gaby cuídate mucho saludos a todos mis amigos que están ahí en el bazar adiós Gaby gracias hasta luego yo a esta hora me cambio a la 14 70 porque empezamos un programa de una hora diferente a este que también les va a parecer muy interesante a la una de la tarde estaré por 104.1 de frecuencia modulada ojalá que también nos escuchen y luego a las 7 de la noche por 1500 hoy hacemos cuatro programas diferentes la mujer actual siempre cerca de ti sigue aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación gracias adiós las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice llegó la hora de aprender con Janet Arceo y la mujer actual bienvenidos a la mujer actual muy muy buenos días gracias por su sintonía les saludo con el cariño de siempre Carmelina en la producción en la asistencia y Betty Alejandro Alex ¿qué pasó? ¿qué música pusiste? ¿qué hay de nuevo hoy? hola jefa muy buenos días pues un día como hoy del año 1940 nació el actor estadounidense de origen chino Bruce Lee y lo escuchábamos con este tema de la película El Juego de la Muerte ahora lo entiendo todo gracias Alex muchas gracias por estar aquí bueno pues hoy nos va a acompañar hablando de buenos actores la primerísima actriz Susana Alexander está cumpliendo un año de ser la reina del streaming y nos invitará a su próxima propuesta también la chef Verónica de la Piedra con regalos con sabor oye qué rico está esto ya viene el tiempo de preparar algo especial para regalar a los amigos y qué bueno que lo hagas tú en casa con tus propias manos El arte de vivir presente en La Mujer Actual dice Cristian Miranda que nos va a acompañar que la respiración consciente es el remedio más barato del mercado estaremos mileneando con Giselle Domínguez y Nel Terradilla hablando de la cultura del meme el programa se pone muy bien agradezco a mis operadores Eduardo Javier Cristóbal nuestro querido Lalo y a Héctor que están con nosotros todos listos aquí empezamos ¿Qué tal la invitada que tengo para todos ustedes el día de hoy aquí en casa ella desde su casa y aquí todos disfrutando de su voz de su alegría de su presencia de ser una mujer tan querida por todos nosotros lleva un año desde que se convirtió en la reina del streaming está imparable la enorme Susana Alexander ¡Bravo! Hola Susi ¿Cómo estás? Ay yo muy contenta de escucharte de estar contigo a mí me encanta todas estas entrevistas verdaderamente lo único que quiero es platicar con ustedes la verdad es un pretexto para estar con mis cuates porque como pues no nos podemos ver bueno entonces así esta es una buena disculpa y un buen pretexto Ay mi Susana querida siempre bienvenida al programa yo te doy siempre la difusión para los magníficos streamings que nos has regalado en este año a veces nos da tiempo de entrevista a veces no pero de que apoyo todas tus puestas las he apoyado con mucho gusto porque el público que también nos hemos tenido que guardar en casa ya pronto creo que ya regresaremos a los escenarios mi Susi pronto ya verás pero mientras sigues siendo la reina del streaming que en un año ¿cuántos espectáculos has presentado Susi? Presenté seis seis empecé precisamente con las dos alegres con suegras en enero en febrero hice aquí estoy amor en marzo las mujeres no tenemos llenadero en mayo madre solo hay una y como yo ninguna en junio dejé descansar a la gente para que no se aburrieran y fastidiaran de mí y luego en agosto hice julio descansó la gente y entré con bendita menopausia bendita menopausia y y la noche de Romeo esto fue en septiembre y en octubre en octubre fue la noche de Romeo que fue una obra de teatro y ahora esta otra vez regresamos a cerrar el año con las dos alegres con suegras porque la gente nos lo pidieron ahora sí y porque está divertidísima y dije ay vamos a terminar el año divirtiéndonos riéndonos con esas dos alegres con suegras y eso es lo que entra el cuatro de diciembre por boletia punto com como siempre boletia punto com las dos alegres con suegras ya están los boletos a la venta hay que aprovechar que hay preventa y entonces estos días es un poquito más barato son muy baratos de cualquier manera pero creo que estos dos estos días está a 200 pesos y la semana que entra ya va a estar a 250 así es que hay que aprovechar hay que aprovechar déjame que vea yo algunas cifras que les van a dejar con el ojo cuadrado porque más de 10 mil personas han visto alguno o todos tus shows porque quien vio el primero yo me quedé enamorada del primero y compré para el segundo y para el tercero porque además tú fuiste la primera en lanzar esta idea de poner el streaming durante varios días y entonces ya uno elegía el horario en el que lo quería ver y eso me pareció estupendo eso no se le había ocurrido a nadie eso lo hiciste tú Susana no y les traigo otra idea de mercadotecnia para el año entrante porque voy a hacer ay te tengo que contar yo estoy feliz es que no quiero confundir a la gente pero yo quiero contar todo el caso es que este diciembre 4 de diciembre sábado 4 de diciembre entran las dos alegres con suegras por boletia.com con 48 horas lo mismo pero el año entrante voy a ser yo soy una buena viuda judía le quiero hacer un gran homenaje a mi amado Enrique Becker que fue otra una de las pérdidas de este año entre entre él y mi hermano gemelo bueno estuvo muy duro este año de pérdidas de gente que verdaderamente bueno sí fuerte fue muy fuerte pero y escribiste tú escribiste esto de la viuda judía claro divertidísimo divertidísimo y además van a venir viene una amiga mía de Estados Unidos porque ella ella sí sabe cómo eso es la ceremonia porque yo no pero ella sí sabe entonces ella nos va a decir cómo tenemos que hacerlo y luego va a estar también Roberto D'Amico que él va a ser el rabino y luego va a estar viene Normita la sabien todas son invitadas que es que la mejor amiga mía pero bien unas pullas que nos echamos horribles y este y luego viene hasta la vecina y viene mi nieto y viene mi hija mi hija mi hija verdadera viene desde Mérida porque ella fue también la hija en la madre judía y viene también la primera hija que es la hija de Patricia Ancira que fue la primera hija la primera hija Patricia Ancira viene desde Mérida también vive ahí y ella supuestamente es la vecina y luego viene y luego está mi vecinito que ese sí es mi vecinito y él hace mi nieto y ya lo ha hecho es bueno no va a estar buenísimo estoy segura divertidísimo oye es que el personaje es Sarita es esa Sarita que la tienes tan tan aprendida tan tú disfrutas a Sarita que es la misma Sarita la misma Sarita que sale ahora en las dos alegres consuegras no es que las peripecias de las dos alegres consuegras verdaderamente yo que vi el espectáculo me enamoré de las dos porque todas las que se avientan durante todo el espectáculo todo lo que se dicen lo tiene a uno atacado de la risa por lo que están haciendo ellas pero por lo que uno mismo hace en su propia vida que se parece mucho a lo que retrata Susana Alexander es una maravilla y voy a hacer voy a hacer otra ya tengo ya ya tengo la idea porque hace saber que las dos alegres consuegras son siempre improvisar de improvisación si tengo la idea ya tengo la idea es que Silvia Silvia Cater es genial genial es buenísima buenísima es maravillosa y entonces me sigue la corriente y no nada como eso que le sigan a uno la corriente eso es fantástico y entonces ya se lo conté lo que va a pasar le dije no nada más déjame ir el año entrante en enero por ahí en enero que salga yo de la viuda judía me voy para Mérida y grabo con ella otra vez las alegres consuegras pero la número dos la dos que va a ser la número dos y va a ser padrísima Susana es que tú te diviertes tanto fíjate que encontraste yo sé que al principio te costó trabajo como que no le entendías bien esta onda del streaming tú me lo dijiste fíjate en un año todo lo que ha pasado Susana porque en un principio los actores dicen no es que el teatro es presencial es que el teatro es tener al público sentir al público cómo estar haciendo el monólogo estar haciendo y no sentir a la gente claro pero de que lo haces y a la gente le gusta lástima que no lo puedes oír pero de que recibes aquí está más de 10 mil personas han visto tus espectáculos entonces dices sigo y sigo y ya le encontraste la magia Susana ya se la encontraste ni modo pues yo es que me divierto y el chiste aquí es divertirse pasarlo muy bien y que la gente también y tener un contenido bonito y aquí siempre eso es lo importante que regales belleza que regales verdad que regales bondad también no sé eso y gran sentido del humor divertidísimo nos vamos a divertir mucho y así como me divertí con Silvia Cater que es maravillosa además que tiene un ángel maravillosa entonces recuerden 4 de diciembre boletia.com 4 de diciembre las dos alegres consuegras que corre por 48 horas con 250 pesitos ya está bien Susana ¿cómo vas a terminar el año? cuéntame ¿vas a descansar un poco en el final del año? me voy con toda mi familia viene hasta mi hijo de Estados Unidos se alquilaron una casa nos vamos a nuestra casita que tenemos ahí en la playa de Troncones y nos vamos ahí a estar todos mi hija mis nietos y mis dos hijos y mi nuera y mi yerno y todos bien contentos felices tomándonos agua de coco y felices de la vida deseo para ti lo mejor estaré viendo nuevamente las dos alegres consuegras quiero que sepas que te queremos que te deseamos lo mejor que el próximo año tal como lo estás planeando sea también de éxitos y que viva la reina del streaming mi querida Susana Alexander un beso Susi gracias y hasta la próxima amiga es tu casa hasta la adiós hasta luego amor gracias en la mujer actual damos positivo a la prueba de el manejo de mis emociones si saltas vives pero hay que saltar para adentro hola amigos de la mujer actual ¿cómo están? yo soy Loretta Valle soy conferenciante coach internacional y escritora y hoy te quiero dar un mensaje ¿qué tanto te quieres a ti mismo? ¿eres tu mejor amigo? ¿cuál es el diálogo interno que tienes todos los días contigo? ¿eres de las personas que se te olvidan las llaves te lo recriminas y dices ¡ay! ¡qué tonta soy! o eres de las personas que todo el tiempo está rumiando ideas negativas y te juzgas y te juzgas de una forma totalmente negativa bueno hoy el reto es conviértete en tu mejor amigo ¿cómo le hablarías tú a tu hijo a tu mamá a un amigo? así exactamente con ese amor con ese tacto con ese cariño quiero que te comiences a hablar a ti mismo vas a ver cómo tu autoestima se va a elevar vas a ver cómo tu realidad se va a transformar y te vas a ir convirtiendo poco a poco en lo que eres el amor de tu vida tu mejor amigo céntrate eleva tu autoestima y ten un diálogo positivo un diálogo de amor todo el tiempo contigo mismo es increíble si tú haces esto consciente las veces que te vas a cachar recriminándote hablándote de una manera fea y sobre todo maltratándote a ti mismo recuerda que el eje de tu vida el amor de tu vida eres tú mismo y así como te tratas a ti los demás te van a tratar hoy empieza hoy justamente a crear esa relación mágica y maravillosa que tú debes de tener con el amor de tu vida que eres tú te mando un beso te mando un abrazo y que tengas un extraordinario día hoy viene la experta en cocina la más conocida y querida en la televisión en la radio en todos lados Vero de la Piedra ¡Bravo Vero! Muchas gracias qué bonito aplauso gracias qué tamaño de chef no, gracias ¿por qué vienes tan acompañada? pues vengo con mi madre querida mi carmelita preciosa ¿cómo estás? pues estoy todavía gracias a Dios como que ya ya no debería de andar por estos rumbo cálmate pero todavía me tienen aquí gracias a Dios y bien de veras carmelita con ese amor que le tienes a la vida tú no vas a envejecer jamás nunca pues no sé pero nunca pero como que ya es tiempo no hombre como para qué nos ocupamos de eso si hay tantas otras cosas que hacer sí la verdad es que soy una persona feliz y pues Diosito me ha dado esta oportunidad de seguir adelante hasta que me cierre los ojitos hasta que él diga pero antes hay mucho que hacer por ejemplo enseñarle a cocinar a tu hija Verónica es que sabes qué creo que ella me enseña señoras y señores traigo las recetas de carmelita porque miren ella es de Linares Nuevo León y a Linares Nuevo León cuando yo era chica tengo el recuerdo de unas galletas que se llamaban hojarasca ciento en boca y eran unas galletas que se te desbaratan en la boca como ya lo probaste son una delicia y entonces hoy traje las recetas de carmelita hace estas galletas ciento en boca tortugas de chocolate que son una delicia un rollo de dátil y nuez que bueno es su especialidad qué tal oye es que esos mira todo lo que estás diciendo lo hacemos para nosotros pero también lo podemos hacer para regalar y hasta para vender ahí te traje tu regalito generalmente hago esas cosas puedes abrirlo y ver de qué se trata lo que hay ahí adentro y también unas trufas rápidas son cuatro recetas muy rápidas pero miren miren eso miren aquí están las tortugas deliciosas de chocolate con la nuez ya sabes pero pues estas no se parecen en nada las que compras por aquí estas sí están bien hechas por favor pruébalas están estos lo siento en boca lo siento en boca bueno pues entonces arráncate rapidísimo si siento en boca vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados y vamos a batir en la batidora cuatro barras de mantequilla de 90 gramos y una vez que esté acremada vamos a agregar tres y media tazas de harina y un cuarto de kilo de nuez pero picada más bien molida casi polvo una cucharada de vainilla y solo una cucharada de azúcar glas eso es lo padre de esta receta después vamos a amasarla en forma de bolitas o cuernitos acomodarlas en una charola para hornear donde le pones nada más una pasadita de aceite en aerosol y la metes de 15 a 20 minutos quedan blancas no vayan a esperar que se doren mucho empiezas a identificar el olor cuando ya están cociditas y las dejas enfriar las revuelcas en azúcar glas y esas son la receta maravillosa de mi mamá pues una delicia esas galletas pero nosotros siempre estamos a favor de aprender a hacer cosas que podamos ofrecer que nos traigan un recurso a la bolsa y esta temporada muévanse que sigue mi Vero las tortugas de chocolate te vamos a acomodar en una charola con una hoja de papel encerado cuatro nueces en forma como si fueran un cuadrito como si fueran las patitas de la tortuga y le vamos a poner un pedacito de chicloso es una bolita este chicloso lo puedes comprar en las materias primas te venden el chicloso ya hecho para esto y entonces lo pones sobre así los cuadritos lo calientas un poquito y yo lo pongo diez segundos veinte segundos en el micro nada más para que se floje un poquito este chicloso y le pones una cucharada de chocolate derretido puede ser claro blanco oscuro el color que quieras este chocolate está delicioso y bueno yo lo que hago es ponerlo en el microondas a derretir el chocolate esto se hace muy fácilmente pero recuerden que hay que estarlo moviendo cada veinte segundos treinta segundos no más de cuarenta segundos un minuto porque se quema muy rápido y luego el chocolate cuando lo sacas no pierde su forma hasta que no lo mueves ya ves que está derretido por eso la gente lo quema y entonces salen los pedazos de chocolate les van a salir igualitos pero lo mueven lo mueven lo mueven y se llama paletear el que lo paleten que esté sonando esto hace que el azúcar no se separe y no se vea blancuzco a veces el chocolate entonces hay que moverlo 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 y bajarle la temperatura esperando un ratito y yo lo que hago es poner con mi dedo un poquito de chocolate y te lo pones aquí arriba del labio aquí y cuando sientes el chocolate a la misma temperatura que tu piel ya está ya está listo para ser trabajado mira que bueno está ese eso se llama temperar secretazo pero de veras se desbaratan en la boca es una cosa impresionante si de veras muy ricas y puedes ponerlas en bolsitas ya de primero en un celofancito y luego ya compras unos costalitos navideños de ya sabes de telita y ya le pones ahí las galletas lo que te pidan tú ya tienes varias cosas que ofrecer y te lanzas el rollo de dátil y nuez una lata de leche evaporada se pone a hervir con media taza de azúcar y ya que esté hirviendo y que haya reducido no sé un poco vamos a agregar un kilo de dátil sin hueso bien picadito después lo vamos a estar moviendo y moviendo hasta que se empiece a espesar un poco la mezcla luego le agregamos dos tazas de nuez finamente picada y lo vamos a ir dejando enfriar para que nosotros podamos hacer el rollo fácilmente le podemos agregar galletas pero son polvorones de naranja hechos polvo polvorones no otra galleta polvorones de naranja pero hechos polvo y eso hace que la masa la consistencia de la masa te ayude a formar el rollo y es un sabor muy rico porque le das un toque a naranja muy sabroso y una vez que haces el rollo lo revuelcas en azúcar y lo envuelves lo pasas en el azúcar y luego ya a ver lo que tienes que hacer porque digo es tuyo lo puedes probar es mío oye este lo envuelves que en papel aluminio este es regalo de mi mamá no mira estoy aquí abriendo no tienes que abrirlo y por favor véanle la cara cuando lo pruebe por favor igual hay la otra receta unas trufas bien rápidas esas están buenísimas porque van a derretir 350 gramos de chocolate amargo lo van a paletear que es lo mismo que les decía paletearlo es hasta que suene tac 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 así a la hora que lo están moviendo con una palita para bajarle la temperatura temperarlo lo ponemos abajo de la nariz y arriba del labio para saber para saber que está a la temperatura del cuerpo y entonces vamos a batir por otro lado 250 gramos de queso crema se agrega el chocolate y ya formamos las bolitas y estas bolitas las pueden revolcar en nuez picada o en cocoa o en azúcar glas o las pueden trampar trampar es un término de chocolatería que se refiere a que haces la bolita y después con un tenedor o una herramientita especial la metes a chocolate derretido la sacas y la pones en una charola eso se llama trampa ah eso yo no sabía si queda atrapado queda cubierto con una cubierta de chocolate que puede ser si es oscuro el centro puedes hacerlo blanco o claro y es una sorpresa lo de adentro ajá unas rayitas así encima lo decoras se ven divinas y de verdad es una receta súper rápida compras tus capacillos ajá y ya los vendes los pones también los puedes poner así aquí o en una canastita o algo son trufas o en las bolsitas estas de celofán de celofán son una maravilla miren el rollo como se ve de bonito donde han visto un rollo así los que yo he visto que compras en todos lados no se le ve el dátil no se le ve el dátil pero mira aquí como está esto es una maravilla oye hand made for my mother porque yo en lugar de tener un cuchillo con las puras manos mal lo hace no hay otro igual yo dije hoy les voy a llevar a probar no hay otro igual de verdad que rico está por favor hagan sus recetas ya hay que empezar domingo primer domingo de adviento ya nos vamos con nuestra corona sus velas empezamos a decorar la casa y mi mamá siempre decía a ver y mientras pones el nacimiento a que huele ya debe oler a canela debe oler a exacto a las galletas que estás preparando esa es la fiesta el ponche el ponche no puede faltar el hogar lo dijiste muy bien y eso quien lo pone la mamá que es la karma la hoguera que bendición donde hay una mujer siempre va a haber en torno a la cocina todo mundo metido ahí ahí se platica ahí se llora ahí se se resuelve la vida todo y si está ahí la mamá ya esto la volteamos a ver y ya es una gran bendición todo se cura verdad amiga mi mami aunque dice que ya dice ay yo ya no me quiero no porque así dice ya no quiero quiero estar dormidita y a veces un día no despertar no no pero pero pues quiero decirles que pues tiene derecho a pensar eso también no pero nosotros somos mucho de hablar de eso entonces le digo a ver mami pues sí pues igual si eso decides y eso va a pasar pues va a pasar no es que te voy a pedir un favor no lo tengo que decidir yo vas a venir por mí tu reina tenemos ese pacto que yo las amo esta presencia de las dos hoy es uno de los máximos regalos que viva la vida ella nos enseñó a vivir eso nos enseñó a aceptar tiene abierta la conciencia y todo lo que te dice es lo correcto oye si te quieren preguntar algo a dónde por favor a chef pero de la piedra en facebook ay pero triunfaste sigan con nosotros esto es la mujer actual vive con la mujer actual el primer domingo de adviento con el padre jose de jesús aguilar valdés margarita chávez margarita naturalmente alejandra llamas con su nuevo libro conciencia vivir desde la mente despierta y el virtuosismo de la magnífica maría hanneman al piano los esperamos recuerda que todos los domingos tienes una cita con janet arceo y la mujer actual a las 12 del día por telefórmula canal 121 de easy 157 de sky 354 de dish y 161 de total play te esperamos hoy en la mujer actual está cristian miranda vamos a el arte de vivir gracias cristian por aceptar la invitación como estás buenos días hola janet buenos días muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que la fundación tiene para todas las personas sobre meditación sobre respiración un gusto pues les cuento que cristian miranda es instructora senior de la fundación el arte de vivir ella lleva 14 años dando los cursos de meditación y respiración o sea que es una mujer que le sabe al tema y me dice siempre cristian es el remedio más barato del mercado la respiración pero claro con la técnica de ustedes el arte de vivir y todo lo que nos pueden regalar con todo este conocimiento que mucha gente no lo ha echado a andar porque no sabe y están ustedes en muchos países del mundo cristian si janet estamos en cerca de 160 países ahora con la forma virtual seguramente que ya crecieron algunos más y bueno pues el objetivo de la fundación es poderle compartir a todas las personas una herramienta para manejar el estrés el estrés que viene siendo la raíz de muchos padecimientos físicos emocionales mentales incluso sociales entonces como organización queremos proponerle a las personas que aprendan a respirar es tan sencillo solamente con la respiración puede regular un montón de cosas puede resolver temas emocionales temas físicos y bueno de eso es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes pues vamos a revisar todas esas áreas para ver lo que la respiración consciente y con la técnica del arte de vivir puede hacer por nosotros por eso es el tema así porque sale baratísimo digo que te cuesta ahora con la pandemia Cristian nos hemos dado cuenta que puede ser carísimo vaya nos puede costar la vida no poder recibir el oxígeno eso que cuando entra el virus nos lo impide imagínate por años hemos estado respirando pero no lo hemos valorado así que ahora lo vamos a valorar más a través de las enseñanzas que tú nos dejes en el programa de hoy que te parece si empezamos Cristian claro que sí es un gusto y bueno hablemos un poco de este contexto en el que estamos todos en el medio de la pandemia la verdad es que la respiración ha sido como el tema más importante a cuidar tanto para las personas que estamos cuidándonos de los contagios como para los que estamos atravesando también procesos de secuelas de todo esto del COVID ¿no? y la respiración y los ejercicios dirigidos y conscientes de respiración pueden ayudar muchísimo a ir fortaleciendo los pulmones y a elevar también el sistema inmunológico ¿sabes? a nivel fisiológico la respiración es sinónimo de vida tú ves a alguien en la calle tirado lo primero que te fijas es está respirando quiere decir que está la vida ajá y hemos descuidado o no sabemos realmente todo lo que esto esconde por eso decimos es el remedio más barato ¿qué quieres regular tú en tu vida? ¿quieres sentirte mejor físicamente? ¿quieres tener tu energía más alta? entonces la respiración puede ayudar un montón estás con problemas con las emociones hay ansiedad hay insomnio no puedes dormir demasiadas preocupaciones la respiración también puede ser una herramienta para poderte ayudar a lidiar con todo eso y también en el momento presente poder tener la mente en el momento presente que nos dé más productividad todo eso ayuda a la respiración entonces en temas físicos ¿tú sabías Janet que tenemos 7 litros de capacidad pulmonar solamente renovamos 2 en cada inhalación y exhalación y la mayoría de la energía que nosotros obtenemos de lo que nos nutrimos de lo que se nutren nuestros órganos nuestras células nuestro cerebro es del oxígeno entonces en esta capacidad pulmonar que tenemos y en esta poca utilización perdemos un montón de energía entonces hacer ciertos ejercicios dirigidos de respiración todos los días te tomas 20 minutos 15 minutos al día haces prácticas de respiración le das un vuelco tremendo a cómo están tus células a cómo está tu organismo y no sólo eso la mente también la mente es capaz de conectar con el momento presente cuando practicas ejercicios de respiración fíjate cuando estamos abrumados te ha pasado ¿no? que a lo mejor tienes muchos pendientes mucho trabajo tuviste un día cansado cuando quieres parar la mente ¿qué es lo primero que haces? dices a ver inhalas y exhalas profundo ya voy a enfocarme con esto voy a empezar con esto apelamos a la respiración para poder hacer un cambio en la energía que sentimos mentalmente y emocionalmente esto lo sabemos digamos por inercia o por naturalidad pero si lo estudiase si lo estudiásemos un poquitito y si lo practicásemos conscientemente a profundidad no tienes idea de los beneficios que trae la mente en el momento presente es tan importante porque la vacilación de esta es la que nos genera todo el estrés ¿sabes? nos estresamos más por lo que hay aquí en la cabeza que por lo que realmente hacemos en el día nos cansamos más por los pensamientos que tenemos en la cabeza que por lo que estamos haciendo entonces en tu mente ahí tengo que tengo que correr a hacer esto uy te preocupas por tal o te acuerdas de algo que sucedió esta vacilación nos drena completamente entonces cuando tú apelas a ciertos ejercicios de respiración ¿qué sucede? podemos darle un stop a esta mente que corre que corre sin parar ¿sabes cuántos pensamientos vienen a la mente al día, Janet? ni idea pero hay montones hay un estudio de neuropsicología que dice que tenemos los hombres tienen cerca de 80 mil pensamientos por día pero nosotras las mujeres nosotras como mujeres tenemos 120 mil pensamientos por día aproximadamente es bien interesante ¿no? como esta esta parte de que hay diferencias ¿no? orgánicas entre hombre y mujer imagínate 120 mil pensamientos por día corriendo y muchos de esos son entonces ¿cómo poder drenar todo esto? ¿cómo traer la mente al momento presente? enfocarte y si te fijas mucho de lo que nos debilita físicamente también tiene que ver con el estado de nuestra mente claro fíjate ya lo viste desde el lado físico desde el lado mental y desde el lado emocional bueno está totalmente conectado porque si te fijas nuestra respiración está íntimamente ligada a cómo te sientes tú puedes saber cómo se siente una persona mirando su respiración una persona está triste y deprimida puedes notar que está como como baja ¿no? como hay un énfasis en la exhalación si hay una persona que está alegre puedes notar que hay un énfasis en la inhalación te vas a casar amiga y se te hincha el pecho así como hay un énfasis o por ejemplo cuando estamos enojados la respiración es como los toros que están siendo ¿sí? la respiración es así cada emoción afecta nuestros patrones respiratorios bien y al revés también si tú cambias tus patrones respiratorios puedes cambiar de emoción por eso el famoso cuenta hasta 10 ¿sí? porque ya sabemos que en esos instantes en esos segundos en los cuales eres consciente de tu respiración puedes bajar un cambio ¿sí? entonces la emoción oye si lo haces consciente porque si sigues contando hasta 10 pero uno dos tres no te sirve de nada sino realmente cuentas hasta mil y sigues ahí ¿no? y sigues igual no, no y la hiperventilación al revés te trae confusión mental y hasta puedes desmayarte en cambio la respiración profunda Ricardo Iris nos ha dicho siempre en su libro del alma de la salud nos dice que ya ya nacemos con una determinada cantidad de respiraciones y que entonces no hay que acabárselas tan pronto que hay que respirar despacio y es que en la respiración lenta si la haces consciente está la vida pero hay que aprender yo por eso no me canso de recomendarles el arte de vivir porque la respiración también Cris no me dejarás mentir va ligadita a la meditación son dos cosas importantísimas y no se trata de quedarte todo el día y digo si todos los días lo practicamos ponle cuántos 15 minutos te cambia la vida Cris completamente tú lo vas a notar en tu nivel de energía el nivel de energía es como la batería imagínate te levantas todos los días si tuvieses la fila del celular al 20% y bueno al mediodía a la tarde ya no funciona así estamos nosotros nuestro nivel de energía hay una energía que se llama prana una referencia de energía vital que puede ser como ki o chi y la respiración los ejercicios de meditación y respiración influyen muchísimo a que esa energía esté alta es la energía del dinamismo interno de sentirte alegre motivado con ganas tiene un problema lo quieres resolver o tienes las facultades para resolverlo pero cuando esta energía es baja Janet entonces cualquier cosa nos altera nos afecta nos tira para abajo nos sentimos cansados entonces sí 20 minutos de respiración de meditación todos los días contribuyen a elevar esta energía de acuerdo para que vivieran todos y que conozcan un poco más sobre la respiración yo los invito al arte de vivir dinos cómo nos localizamos porque sé que siguen teniendo mucho mucho de información a través de redes sociales ahora con este sistema híbrido rápidamente para cerrar la sección de Cristian Miranda mira, nos pueden encontrar muy fácilmente en cualquiera de nuestras redes sociales Instagram Facebook YouTube pueden encontrar el arte de vivir México y tenemos talleres virtuales cortitos introductorios de una hora a una hora y cuarto y se pueden llevar ahí técnicas de respiración una experiencia de meditación bueno, maravilloso bienvenidos a todos siempre bienvenidos al arte de vivir te mando un beso mi querida Cristian Miranda y a todo el equipo del arte de vivir a nivel mundial y por supuesto a Sri Sri Ravi Shankar que pues es quien ha llevado el arte de vivir a todo el mundo te abrazo fuerte Cristian cuídate mucho hasta la próxima gracias muchas gracias vámonos a la pausa continuamos con La Mujer Actual buen día estás en la mejor sintonía Janet Arceo y La Mujer Actual y si hacemos un muñeco hola amigos de La Mujer Actual pues aquí feliz compartiéndoles una nueva cápsula que espero que pueda ser de su agrado y que además les ayude ¿qué habilidades podemos desarrollar en nuestros hijos? en estos niños del futuro en estos jóvenes del futuro creo que la educación evoluciona y tenemos que saber qué necesitamos para los tiempos que vienen no digo que las habilidades que voy a mencionar no las necesitemos pero quizás es que nos hemos olvidado de darles la importancia que hoy a lo mejor en esta situación ha cobrado sentido lo primero que te diría y que muchas veces como adulto lo olvidamos es tratar de encontrar las cosas positivas de cada situación a veces nosotros con el correr del día como que nos vamos deteniendo en encontrar lo malo y se nos olvida ver lo positivo de cada aspecto si tú vas preparando a tus hijos y les vas haciendo el hábito de buscar lo positivo ante cualquier circunstancia por muy difícil que sea se vuelven en automático así que me gustaría que lo trabajaras otro punto es aprender a reconocer lo que sentimos hay generaciones a las que no nos enseñaron esta parte de tomar un alto y que estoy sintiendo qué me está pasando por qué me siento así cómo se llama y qué hago con lo que estoy sintiendo hoy creo que es buen momento de trabajarlo con los niños se le conoce como inteligencia emocional pero vamos paso a paso otra cosa que noto que podemos hacer mucho énfasis y que es muy necesaria en todos los aspectos es el fortalecer su voluntad creo que como padres hemos tratado de resolverles la vida de hacérselas más fácil de que no les cueste trabajo nada para que no sufran y hemos debilitado la voluntad y en esta vida se necesita muchísima voluntad para que si te caes te puedas levantar así que a base de pequeñas situaciones de cosas pues a lo mejor insignificante se trabaja la voluntad no lo olvides la cuarta que me gustaría es hacerles ver a nuestros hijos que todos nos necesitamos a todos que puedes aprender de cualquier persona que tengas cerca que puedes compartir con ella cantidad de cosas puedes ser feliz recibiendo pero sin duda cuando das y cuando ves a la gente de tu alrededor feliz tu felicidad no tiene límite y finalmente creo que en estas cuatro que les he mencionado vamos a llegar a trabajar en la disciplina esa constancia ese tener buenos hábitos ese cuidarnos y que muchas veces cuando se nos acabe la motivación pues nos agarremos de la disciplina de ese no lo hice y ya me siento mal lo tengo que hacer esto que a veces no tienes muchas ganas de levantarte de la cama y hacer ejercicio pero ya tienes la disciplina tan metida en ti que te levantas y lo haces y cuando terminas dices lo logré y te das hasta un apapacho estas son cinco habilidades que podemos y creo que debemos desarrollar en nuestros niños y jóvenes del futuro no olvides seguirme en mis redes como arroba aliciarrabago en twitter facebook aliciarrabago en instagram edúcalos para que los demás y también tengo mi canal de youtube aliciarrabago como siempre es un placer estar en este espacio de la mujer actual janet un beso para ti y para todo tu equipo muchas gracias aunque usted no lo crea hoy es día de millenials en la mujer actual y digo aunque usted no lo crea porque veníamos con otras cosas que hacer en la mujer actual y de repente llegan nelter y giselle y la vida cambia hola mis niños como estan gente hola bien mi nete que gusto otra vez igualmente hola giselle como estas me encanta que vengan al programa a mi también me encanta venir que trajimos para hoy la cultura del meme si ubicas los memes eso que te bueno mandan 300 diarios y algunos aunque no me gusten te hacen reír los compartes después de pensarlo muy bien algunos si si te gustan los memes si algunos son geniales son muy es una forma de resumir algo genial exacto y me gusta porque son el reflejo de lo que esta pasando ahorita en la sociedad y en el mundo totalmente cuando habran nacido los memes ya hay registros incluso de la década de los 80 varios sociólogos entre ellos el sociólogo perdón richard duckins hizo una tesis especial que se llama the gene of selfish el gen egoísta menciona que ya lleva mucho tiempo ese término que quiere decir va de la memética ese es el nombre de la memética es la conjugación de una imagen y un texto humorístico que se difunde en este caso en internet la combinación es una pregunta o lo inventaste lo inventé a ver Giselle cuéntame la historia bien pues mira se conoce meme meme esta palabra como la conjunción de una imagen y un texto esto va siempre más enfocado al humor ya data de muchos muchos años actualmente yo creo que los usamos y los difundimos sin saber que quiere decir es más ni siquiera el origen de la palabra yo la verdad no lo sabía ahora tiene sentido tiene sentido y tiene razón de se refiere a la mezcla de palabras de memoria y mimesis que es imitación ah ahora si ya entendí yo dije pues si de donde viene quien los bautizó memoria y mimesis y que significa por eso tienen que ser geniales y tienes que tener un referente cultural claro para entender el meme de acuerdo si porque si no te dice algo que tu ni enterado estas no te causa gracia no causa impacto pero el que esta informado lo ve y dice es que esto es genial está muy chistoso dicen por ahí que hay gente a la que le pagan por estar creando 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 memes hay una cuenta muy famosa en instagram que se llama memelas de orizaba que incluso ya o sea el chavo ya dio su identidad y todo y luego sube historias pues él y muchas marcas lo han querido comprar o le han querido comprar la cuenta porque es muy buena y muy creativa que el chavo no hace todo tiene una agencia atrás de que hace los memes porque aparte sube como 15 memes al día y también él no crea todo el contenido como bien dices es gente a la que le pagan por eso que está metido en la red así muy cañón y rescata a los más destacados o más graciosos y lo que es increíble cuando pasa un evento importante ya sea no sé el super bowl los oscares el mundial de fútbol pasan 30 segundos y ya está el meme en la red por cosas deportivas por cosas buenas por cosas malas películas hay cualquier cantidad hablando de ese tema que se puso de moda pues sacaron ta 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 ¿cuál es tu meme favorito? ay no sé cuál sea mi meme favorito de Pedrito Sol los de Pedrito Sol los míos son los de Pedrito Sol ay es genial con todo respeto ¿verdad? pero sí a mí me encanta y ¿sabes qué? que ya es un tema también cultural o sea ya son rasgos culturales los memes porque se difunden en internet o virtualmente pero mucho es arraigado al país o al lugar donde estés claro ¿no? entonces ya se vuelve un tema cultural incluso ya también son parte de mercadotecnia varias marcas de ropa ya adoptan memes y los adaptan al estilo hay uno muy bueno donde está la pintura del grito de Edwin Munch un famoso donde está y dice arriba cuando suena la alerta sísmica wow o sea es humor negro pero a mí se me hace muy divertido está genial totalmente y ¿sabes qué? que también yo creo que van como o sea son muy adaptables a todas las redes sociales o sea actualmente lo importante es estar en redes y la interacción está ahí entonces un meme lo puedes ver como en Facebook como en Instagram como en Twitter o sea de repente se suben los memes de acuerdo al trending topic de Twitter o sea en la televisión o en radio si escuchas algo bueno inmediatamente sale el video como bien decías entonces todas son conexiones que van hiladas a sí incluso las marcas también se suben a las tendencias de los memes para llamar la atención de sus consumidores por supuesto y hay programas de televisión en donde el pretexto para empezar el tema es un meme y de ahí ya se sigue en el cotorreo Videgaray es uno de ellos ¿no? son unos muy divertidos o sea cuando es al revés ya cuando haces la nota de acuerdo al meme ya también está cañón ¿no? o sea porque por lo general el meme sale de la nota o sale de la situación pero cuando hay un meme y alguien lo toma para hacerlo viral y para hacer una nota ya es lo que te digo es una conexión o sea son cosas muy creativas bueno hay memes de memes sí hay memes de memes exactamente y dices o sea que genialidad que debe de estar haciendo el tipo para crear ese tipo de cosas pero totalmente creo que es generacional ¿no? o sea es la generación actual los millennials quienes están detrás de todo eso yo no diría tanto así porque incluso las tías comparten memes aunque no sean no sí pero ¿quién los hace? o sea los hacen las generaciones actuales no sé los buenos días que tengas un día excelente eso es un meme claro y tiene a Piolina ahí en un columpio eso bueno yo me imagino ahí a una hay gente que todos los días manda uno de buenos días y otro de buenas noches y yo digo ¿de dónde salen tantos? porque nunca me ha repetido tengo de verdad un par de amigos que todos los días me dicen buenos días y buenas noches con un meme hasta con Gips ahí se mueve el osito cariñosito ¿en serio? sí ahora ¿qué? el estar reproduciendo un meme es negocio de quién el que lo creó realmente le pagaron por hacerlo y cada vez que se reproduce ese meme recibe un dinero o ya es de todos depende yo creo que es más por la notoriedad pero nadie sabe y la plataforma y la plataforma porque por ejemplo si tienes una cuenta de Instagram como es el caso de esta que les digo obviamente ya es todo un negocio o sea ya tienes hasta un número de memes que tienes que subir al día a lo mejor ciertos alcances y por supuesto te pagan porque marcas han querido comprarlos pero si tú lo haces como un usuario normal y se viraliza la verdad yo creo que es difícil monetizarlo porque no tienes tú un back o una plataforma que te respalde para monetizarlo muchos creadores de contenido de memes lo que hacen es ya poner su marca de agua a visual y así ya ganar la notoriedad y me parece que así debería ser todo debería venir sellado firmado porque oye no sería justo es tu idea finalmente es tu idea es tu creatividad es tu chiste por lo menos que sepas quién lo hizo es auténtico sí totalmente de acuerdo que no te lo adjudiques y fíjate creo que esa sería una buena área de oportunidad para todo lo que se hace viral y quién lo hace porque no lo ponen aunque sea chiquito en algún lugar una marca de agua en el video lo que sea pero que sepas quién lo hizo pero sobre todo los que sí vale la pena compartir pero hay unos que son tan fuertes tan groseros que esos no los va a firmar jamás el que lo creó porque aunque cause risa o aunque son tan fuertes que te irías contra esa persona para decirle cómo eres capaz de hacer esto o de hacerle esto a alguien hay muchas algunas legales también todavía en el tipo de creación de contenido hablando de internet porque estás usando la imagen de otra persona al final de cuentas claro sí exacto porque no solo es para hacerte reír o sea bueno sí son para hacerte reír pero no todo el contenido como dices es bueno o sea muchas veces que sí son ofensivos para las personas que son la imagen de en ese momento claro hay que hacerte un meme a ti ándale miren se calman ándale pero uno bueno que te viralices bueno primero me lo enseñan claro y ahora después con permiso entonces ya no ya no funciona ¿verdad? no ya no debe de ser inesperado bueno ¿cómo te seguimos Giselle Dominguez? en twitter y en instagram como arroba guión bajo Gisdom ¿y los domingos? a la una de la tarde por el 104.1 FM en barra libre aquí por grupo fórmula mi niña Giselle y Nelte Radilla en todas mis redes sociales como arroba Ney Radilla Ney con Y Radilla con doble L yo ya me voy vamos a hacer tu meme ahorita venimos a la una de la tarde estaré por 104.1 de frecuencia modulada hoy ahí los espero esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx